Un cocodrilo que cuando tú le das y pones la comida, pero no lo paras, y cierra la boca automáticamente con la comida adentro. Un cocodrilo robot, que si le ponemos comida, este sensor lo detecta y cierra la boca y se lo come. Y bueno, lo hemos hecho nosotros, lo hemos programado nosotros como veis. Demasiados siete. Sí, demasiado siete. Y bueno, está guay. Está un poquito esloquito. No hagáis esto en casa, chavales. El balo se muere. La carrera de coches, que el primero queda el verde y luego el morado y el amarillo, uno quedan empatado y al final quedan el cuatro y el tres. A ver, ¿cómo funciona? Pues mira, si le damos hacia acá, se van hacia acá. Luego, si le damos hacia arriba, se van hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba. Y los coches, ¿quién los ha hecho? Nosotros. Están genial. Es un juego en el que consiste que cada uno haga convertirse al otro en la misma comida. Y es entre un pepino y entre una zanahoria. Cuando pulsas la tecla E, el pepino deja ahí unos puntos que si la zanahoria los toca, se vuelve verde y es como un proceso de transformación. Pero la zanahoria también puede dejar puntos. Y estos son más grandes y de otro color, el naranja, que si el pepino los toca, pues se convierte en naranja. Tengo ahí unos marcadores. Ese es el del pepino, este es el de la zanahoria y son sus vidas. Cuando las vidas llegan a cero, envía un mensaje al escenario y que se transforma en uno de esos fondos, que puede ser cualquiera, depende de quién lo haya enviado. Los bloques de mover son estos y estos. Aquí les decimos al Scratch de cómo deja los puntos y aquí igual. Este tiene el bloque de los mensajes y aquí van las vidas de cuando toca un punto que no hace su color. cambio, pues cambia las vidas por menos uno y cambia el siguiente disfraz. Y aquí también. Un ejemplo del juego es, por ejemplo, si la zanahoria se convierte en el escenario de los pepinos. Pero si el pepino se transforma totalmente, pues también cambiaría otro escenario que estamos viendo. Si quieres jugar, juega por otro día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!